Carlos Sobera estupefacto al ver el tatuaje uno de los solteros en First Dates. First Dates finaliza la semana repartiendo mucho amor con un soltero que ha sorprendido al propio Carlos Sobera. José es un informático cuyo sueño es llegar a trabajar en Apple, tan importante es su objetivo que lleva hasta tatuado la imagen de la empresa en la muñeca. El chico Apple, así se ha definido, viene en busca de una pareja con la que compartir momentos. El programa le ha presentado a Lorena, una mujer con carácter con unos objetivos muy claros para el amor, y yo no estoy para pasar el rato. Para eso prefiero quedarme sola. Ya en la cena, ambos han querido conocerse un poco mejor descubriendo sus hobbies por el cine o pasear viviendo una vida tranquila. Hacia el final de la cita, Lorena ha manifestado su gran pasión por los juguetes y disfraces eróticos, si llegáramos a ese punto espero que me sorprenda. José también se ha mostrado a favor de este tipo de prácticas eróticas, aunque Lorena no ha terminado de confiar en él, mejor los hechos que las palabras. Me ha pasado que me dicen hacer de todo en la cita y luego nada. En la decisión final, José y Lorena han decidido darse otra oportunidad teniendo una segunda cita al tener muchas cosas en común. José ha querido mencionarlo callada e interesante que le parece Lorena, mientras a ella le ha encantado lo mucho que se cuida José. Al igual que la unión erótica que los une a ambos. José se cuidao. Ese es el cuerpo, graso, nimeni e altu del VD sau Carpo. Tres que te enamoré de este tipo de prácticas de la cita, te cuesta y la unión de las cosas en el corazón. Tres que te crees, crees ce vrei, te cuesta y lo que le parece. Yo te cuestao, te cuestao y lo que te cuestao, pero te cuestao. Gracias por ver el video.